Respeto mucho y es su opinión. ¿Qué fue lo que dejó pendiente aquí en el Congreso del Estado? Bueno, fíjate que tenemos aquí nosotros en la parte de la tarea legislativa, yo traigo una ley que puse que tiene que ver con el hecho de donación de órganos, la queremos retomar la ley, a ver dónde está, para que se le dé, ya pase a la Tierra de la Comisión de Salud, para efectos de que se elabore el dictamen. Creo que para mí es muy importante, en mi condición de trasplantado, y quiero yo tratar de sacar adelante un propósito que yo tenía, que es un beneficio de salud para muchos ciudadanos. Gracias, diputado.